Ahora sí quiero poner esto, miren, miren este hombre, que es como una especie de líder moral de todo un sector de clase media. Miren lo que dice, porque es de los que más libros vende, es como esa nueva película, ese churro que le va a ir muy bien. Viva México, sí, porque, pues imagínense, es un plato de comida bien condimentado, bien servido, a gusto de los conservadores, que son muchísimos, 25, 30 millones en México, no son pocos. Pero miren lo que dice, ya es la decadencia, por eso Juárez decía que el triunfo del amor, de la reacción, era moralmente imposible. Miren lo que dice. Ignorante. Yo por eso propongo, y aquí concluyo, Pedro, que si se pudiera regresar a la época de la Inquisición. ¿Con qué Pedro está hablando? Ah, bueno, ahí va. Yo colgaba a cada uno de los, no, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo Capitalino, Pedro, te lo juro. Y además, otra cosa, quien vote por Morena el año que entra, será también un traidor a la patria, porque si no se duelen tampoco los votantes por lo que está sucediendo en este país, y votan por ellos, habrán perdido el derecho a quejarse, y serán iguales que ellos, que cada uno de los morenistas, Pedro. Pero repite, porque no escuchamos bien, cómo nos quieren quemar. Ignorante. Yo por eso propongo, y aquí concluyo, Pedro, que si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de los, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo Capitalino, Pedro, te lo juro. Y además, otra cosa, quien vote por Morena, él es el que entra. ¿Es este, firme con convicción? Bueno, ahora...